O bien el dictador no necesita que vaya a votar nadie. Él está allí sin votaciones. No ha sido jamás, en los 43 años que está, no ha sido jamás elegido. No podemos estar los únicos en el mundo tropezando en la misma piedra. No podemos estar tropeciendo en la misma piedra. Tuvimos a un presidente que sí que fue elegido, que fue Macías, fue elegido, nos salió rana. El segundo, que es un ogro, o bien, que ya estamos sufriendo las barbarias que nos ha ofrecido durante los 43 años que lleva. Y que no podemos participar en ese circo. No debemos participar en ese circo.